hola gente de youtube cómo están en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar el nitro para qué sirve el nitro sirve para convertir pdf en word word pdf no migrar de word a excel es un convertidor perfecto y muy buenazo pero normalmente tienen problemas a la hora de instalar el nitro en su windows y a veces te aparece esta ventana el app crash entonces lo que tú tienes que hacer es actualizar tu windows si es que tú tienes ese problema entre esta propiedad es y el tuyo debe decir seguramente debe decir windows 7 ultimate nada más pero ustedes se dan cuenta que aquí dice se abre para uno es por eso que yo no voy a tener ese problema de instalación del nitro o de cualquier de cualquier juego no lo que sea a muchos este problema les sale porque por la actualización no entonces lo primero que voy a hacer para estar el nitro es comprimir no se olviden que debajo del vídeo está el link para que lo pueda descargar y la contraseña también y ahí está lo que estamos extrayendo una vez extraído recuerden que si es que usted tiene 64 bits o 32 bits tiene que escoger la carpeta escoja la carpeta correcta en mi caso yo tengo 64 bits aquí está 64 bits entonces escojo el 64 bits ahora aquí esto de acá control administrador esto ahí está control c entro aquí a la carpeta tresiones un libro clic derecho indicar como administrador es importante que tú le des ejecutar ejecutar como administrador, porque si no vas a tener errores ok ahí está, como ustedes ven se está extrayendo y empieza la instalación ya está, ahora acepto los términos, le doy a instalar espero que se vaya instalando muchos a la hora de instalar el nitro tienen problemas y es como les decía, es por este problema que está acá por la falta de actualización necesita que el window esté en select pool y no en caso de que dicen que hay que activar la D o sea que en rendimiento tienen que entrar ustedes a propiedades el sistema, luego a rendimiento y la opción donde es activar protección ahí es donde tienen que entrar, es una tontería no sirve y que deben seleccionar ustedes el icono del programa para que funcione o sea te explico rápido aquí entras aquí propiedades del sistema aquí el rendimiento y entras acá y activas esto le agregas el programado esta vez más que te diga esto la solución solamente es que tú actualices tu windows 7 a server pack 1 de hecho que en el windows 10 no vas a tener problema en el windows 10 lo vas a instalar pero a partir del windows 7 hasta el 8 si no me equivoco tienes ese problema muy bien una vez que termine la instalación voy a finalizar como yo ya copié el serial ahí está tengo que esperar que me salga la ventana que me pida que introduzca la clave entonces yo en este caso yo entonces ya no me tiene que pedir obvio entonces eh yo ya hice la instalación lo he desinstalado y lo vuelto a hacer entonces como no me sale a mí de hecho que a la hora que tú instales te va a salir esta ventana a ver déjame ver dónde era mmm aquí ajá así así automáticamente te va a salir hacia eso yo lo estoy sacando tú no a ti no te va a salir eso a ti te va a salir esta información así que introduzca la clave como te hice ver hace ratito te hice ver el blog de notas te decía cualquiera 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 y acá está el número de serie tú le das ok no ok y ahí te va a decir que la licencia está bien listo perfecto gracias por haber comprado y ya está ahora sí tiene tu pdf tu mito ahora mira vieron ya cambió ya no está con el adobe reader abro el archivo el archivo y puedo trabajar bien tranquilo todo ok puedo seleccionar puedo hacer muchas cosas acá puedo escribir un texto ok ok ves como se dan cuenta puedo puedo hacer eso no puedo editar acá editar que le doy esto y lo saco quiero puedo borrar esto tan buena miren ok lo ven fácil y sencillo nada más y ahí está muy bien espero que te sirva este este programa no te olvides de suscribirte al canal recuerda que lo que tú sabes es bueno compartir y nos vemos en el próximo video y déjame tus comentarios en el casillero obvio de comentarios suerte me despido cuídate nos vemos